Amigas, amigos, buenas tardes, pues, con el gusto, con el placer de siempre, transmitiendo en vivo y directo para todas y todos ustedes. Y en esta ocasión, pues, muy especial, muy contento de estar participando a través de este medio de comunicación en la jornada de aplicación de la segunda dosis de vacuna anti-COVID a adultos mayores de 60 años aquí en la ciudad de Pénjamo, y en concreto en todo el municipio. Pero en esta ocasión, pues, transmitiendo desde el Club de Leones. Y, pues, ustedes lo pueden apreciar, amigas, amigos, un gusto, un honor para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, el poder llevar hasta ustedes este cambio de impresiones con dos personas que forman parte medular importantísima en esta jornada de aplicación de la vacuna anti-COVID. Me permito presentarles a ustedes, al ciudadano doctor José Luis Martínez Sendejas, jefe de la jurisdicción sanitaria número 6, y desde luego al doctor Luis Fernando. Sí, él es encargado, amigas, amigos, pues, de la logística de todo este tipo de situaciones epidemiológicas. ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues, ahora sí que con todo gusto aquí en el municipio de Pénjamo. Ahora sí con una gran satisfacción el estar viendo que todos los adultos mayores de 60 años de edad están recibiendo su segunda dosis. Por ahí había habido una serie de inquietudes, de dudas, hacían referencia a que cuando llegaba nuestra dosis aquí en Pénjamo, pues, el día de hoy arrancamos con ocho puntos trabajando aquí en lo que es el municipio de Pénjamo. Aquí en la mancha urbana estamos trabajando aquí en lo que es el Club de Leones, lo que es la secundaria técnica más identificada muy bien por la gente de Pénjamo como ETA, y lo que es la deportiva. En la herradura estamos trabajando en tres puntos, uno lo que son las cuevas, otro lo que es mármol, y otro lo que es la ordeña. Y aparte estamos trabajando en otros tres puntos, arrancamos en el CESA Santana, en el Centro Impulso de Santana, y en Laguna Larga. Sin embargo, es importante citar que el día de hoy ya concluyó la vacunación en Laguna Larga. Sin embargo, nosotros siete puntos estamos muy atentos y muy oportunamente atendiendo a la población. Les hago una invitación a todos los adultos mayores de 60 años de edad que recibieron su primera dosis de vacunación durante la primera etapa que ya tiene algunos 22 días, un mes que hicimos esa vacunación, a que se acerquen el día de hoy a los módulos que acabamos de citar, a los espacios que acabamos de citar, para que reciban su segunda dosis y queden todos con su esquema completo. Es muy importante que queden con un esquema completo, porque entonces la protección la brindamos y hacemos un mucho mejor ejercicio. Y, muy importante, el requisito es muy sencillo. Que lleven su comprobante, que acredita que ya recibieron la primera dosis, que lleven su credencial del INE y su CUR. Con esos tres documentos es más que suficiente para recibirlos, atenderlos, y poderles aplicar su segunda dosis. Entonces, es importante recordar que hay que traer nuestro cubrebocas, nuestra sana distancia, y habernos tomado nuestros medicamentos, para que ahorita que lleguemos a nuestros módulos, pues los recibamos con todo gusto. Ustedes pueden ver que es una logística que está muy ágil, muy fluida, están tardando en promedio 40, 45 minutos. ¿Por qué 45 minutos? Porque, por regla, tienen que esperar 30 minutos en observación. Por lo tanto, desde que entran hasta que salen, tardan entre 45 minutos y máximo una hora. Así es de que es un proceso muy ágil. No hay filas. Es importante recomendarlo a la gente. No hay filas. Lo que sí hay es el deseo, las ganas, y la muy buena voluntad de un gran equipo de trabajadores, enfermeras, médicos, promotores de todas las áreas, muy oportunamente atendiendo a la población. Por eso los invitamos, para que se acerquen estos 7 puntos que están activos en este momento, para que los podamos vacunar y nadie se nos quede sin su esquema completo. ¿Qué días, cuántos días durará esta jornada, doctor? Ahora sí que iniciamos el día de hoy. La jornada puede ser que dure hoy, que dure el día de mañana podamos concluir, o si hubiera necesidad, probablemente pudiéramos abrir miércoles. Lo importante y lo relevante en realidad es que ya acuda la gente al módulo más cercano a su domicilio. No importa que se haya vacunado aquí en Pénkamo, pero vive cerca de la Ordeña, vive cerca del mármol, de Cuevas, allá se pueden acercar a los módulos, no hay necesidad de venir hasta acá. O si se vacunó en su momento en el Cebetis, que fue atendido en aquel entonces por el IMSS, no importa que se acerque a su domicilio más cercano, a cualquiera de estos 7 puntos que siguen abiertos, lo repito, el Club de Leones, la ETA, la Deportiva, la Ordeña, mármol, Cuevas, lo que es Centro Impulso en Santana y el CESA Santana, en cualquiera de esos 7 puntos que la gente se acerque al punto más cercano a su domicilio. Y por lo tanto, muy seguramente, si el día de hoy tenemos la afluencia total, podríamos estar terminando hoy o mañana mismo, o si hay necesidad lo abriríamos el miércoles. Pero lo importante es que vengan rápido y ya vacunarse. Doctor Hernando, ¿satisfecho con esta jornada? Claro que sí. La verdad es que ha sido un impacto muy positivo por parte de la población. Sin embargo, también es importante considerar que hay quienes están tratando de venir. Por eso es la invitación a que acudan a la brevedad posible. Y fíjense ustedes, doctores, que pudimos nosotros apreciarlo desde temprana hora, de que la gente está muy, mucho, muy participativa y creo que estamos superando las metas, las expectativas de la primera jornada. En esta segunda jornada vemos con mucho gusto, con mucho agrado, una excelente respuesta de la gente. Doctor Martínez, ¿hay que bajar la guardia? No hay que bajar la guardia. Recordemos que la pandemia está vigente. Aún no termina la pandemia. Estamos iniciando un proceso de vacunación que el día de hoy, con el arranque que estamos haciendo en el municipio de Pénjamo, el 100% de los municipios de la jurisdicción sanitaria ya tendría la segunda dosis los adultos mayores de 60. y estaríamos arrancando el grupo de 50 a 59. Ya lo hicimos con Navasolo y mañana estaremos arrancando Pueblo Nuevo. Por eso esa invitación también a la gente de Pueblo Nuevo para que el día de mañana a las 8 de la mañana los esperamos con todo gusto en la deportiva de Pueblo Nuevo para estarlos atendiendo, estarlos vacunando. Entonces, ya hoy estamos en un proceso de conclusión de la aplicación de segundas dosis de adultos mayores de toda la jurisdicción sanitaria de los seis municipios. Y estamos iniciando y arrancando con la vacunación de 50 a 59 que ya lo vimos, ya tuvimos el primer municipio que fue a Pueblo Nuevo. Mañana iniciamos con lo que es Pueblo Nuevo y conforme se vayan dando las fechas, conforme se vayan dando la información, haremos lo propio para ir difundiendo y notificando a la población de cada uno de los municipios. Pero esto no significa que ya se acabó la pandemia. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir utilizando el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el uso del gel alcohol, traer siempre nuestro medicamento a la mano ahí como tal para estarnos cuidando bien bien. Y algo mucho, muy importante, nos ha costado trabajo festejar de manera diferente los días festivos. Aprendamos a manejar muy bien esa diferencia de manejar los días festivos. No es lo mismo de hace un año y medio a lo de hoy. El día de hoy los invitamos a que no hagamos eventos masivos. No es recomendable ni mucho menos. Sigámonos cuidando, sigámonos estando al tanto. Y el día de hoy es muy marcado que toda la persona, toda la población ya trae antisépticos ahí en lo que son sus carros, en lo que son sus bolsas. Hay que estarnos sanitizando, hay que estarnos estando al pendiente de sanitizarnos de manera continua para protegernos. Entonces, todos juntos podemos evitar que haya una tercera oleada. Esa es la invitación para que entonces nos cuidemos y evitemos que haya una tercera oleada que luego ya vimos lo que sucede con lo que nos pasó ahorita en diciembre, enero, febrero. Que hay filas para todo. Entonces, evitemos que se nos presente una situación similar a la que se nos dio ese entonces y está al alcance de todos nosotros. Doctor, pues estoy viendo muchos mensajes. Voy a leer algunos. Bueno, el más simbólico que está aquí nos lo remite la señora Esperanza Blanco y dice Esta segunda dosis ha sido muy rápida con muy buena atención de parte del sector salud. Muchísimas gracias. Gracias, señor Esperanza. Pues, doctores, la mejor de las suertes en todo lo que está por venir todavía. Sabemos del largo trabajo que están ustedes realizando y que pues, como atinadamente lo dice el doctor Martínez, amigas, amigos, pues todavía esto va para largo. Secretaría de Salud de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México. Enhorabuena. Gracias.